ah muy buenos días bienvenidos a otro vídeo más bienvenidas a la parte número 6 de este limpieza no más que les voy a quedar debiendo a la primera parte de la limpieza porque mi gente o algo que me causó mucho la atención me llamó la atención mejor dicho mi carro está aquí abajito tan fácil para hacer carros se le quedan viendo pero bueno a lo que voy ya limpió un poco ahí me hicieron falta bolsas a lo mejor está para este vídeo luego ser un poco más largo porque está está medio raro lo que encontré déjame explicarles y demostrarles qué fue lo que encontré bueno mi gente nomás déjenme pongo los guantes para demostrarles bien porque andar agarrando cosas aquí sin guantes no está bien para empezar me encontré esto es un suerte me quedé en mi guinita me quedé en mi guinita y me quedé en mi guinita me quedé en mi guinita es un suerte y no no más eso También me encontré esto Que me quedé así como Mañado Esta camiseta De una mujer Tamaño Large Tamaño Large Entonces aquí ya me fui Buscando A ver si encontraba algo Pero no No se ve nada mi gente Y esto es lo que se me hace A mi es raro Porque no se si a ustedes les dije Pero Aquí se ha visto Bastante actividad Entonces Está raro O a lo mejor A lo mejor Yo estoy poniéndole Mucho Salsa a los tacos Pudo haber sido Que alguien vino aquí Tomó Y la pasaron bien Y pues Dejó su camiseta aquí También Puede ser por ese lado Porque ya para acá Miren Hay una pluma ahí Pero no se ve nada más Si me explico Ya no 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 se ve nada más Por eso les digo Que este video Se va a llevar un poco más largo Mi gente Porque ahorita Voy a ir a la casa Voy a ir a bañar Voy a desayunar Voy a comer Porque hoy tenemos un día especial En familia No nomás se celebra hoy El aniversario de mis abuelos Pero vamos a hacer algo Yo, mi esposa y mi niña Como familiar Y voy a aprovechar De ir a la tienda A comprar bolsas más grandes Para hacer este video Y continuar Con la Con la limpieza esta Nomás que como les digo Eso me llamó a mi la atención Y está raro Porque no No se ve en tenis No se ve nada pues Y una camiseta así Como que está raro Rarísimo está Pero bueno mi gente Nomás les quería compartir Esta Esta primera porción Parte del video Que se me hizo A mi un poco Extraño Y más que nada El suéter este 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 Ya para acá Ya no se ve nada Y como les digo Nomás es esta área Que es lo que Lo que está raro Pero bueno mi gente Esta era la primera porción Del video Que les quería mostrar Ahora Eh Hay que continuar No me puedo quitar el guante Permíteme Permíteme No te vas a caer Oh Ahí Te vas a caer Pero bueno mi gente Como les digo Esta era la primera parte Del video Que les quería mostrar Que se me hizo algo raro Ah No se Pero vamos a Con la siguiente parte Del video Que es la limpieza Así que Vámonos Bueno mi gente Muy buenos días Bienvenidos a la continuación En la parte 6 De esta limpieza Ayer Les dije Que iba Ir a la tienda A comprar bolsas Y un aparato Para que me ayudara A agarrar Las botellas O lo que sea Que no Que no tuvieran A mi alcance Pero no No pude No tuve tiempo Me ocupé Con otras cosas Son ni modos Me traje otra bolsa chica Pero esta vez Me traje un poco más Ah Y pues ni modos Hacerlo Ah En modo Diferente Ya se Arrumpa lo largo Estalo Jalando hacia mi A ver A ver que cosa sale Ahorita Quiero ir a ver A ver En un día Que no vine Bueno casi Si un día Que no vine A ver Vamos a ver Si el cocinero Se mantuvo Si la limpieza Que hice Ayer se mantuvo O a ver que Que sucedió Así que Acompáñenme Mi gente Que todavía Este video Se va a poner Algo bonito Vamos gente Aquí venemos Vamos a ver Si se mantuvo Limpio Ahí hay perro Perro Vamos a ver Si si cierto El pedazo Que hice Si estuvo Bastante Grandecito Yo no me traje Nada más Que mi mochila Bolsas de la basura Mi tripod Y un garrafo De agua Porque El día de hoy Está bonito Y lo voy a disfrutar Y aprovechar Para grabar Unos par de videos Para ustedes Para que lleven Ahí en casita Bueno Vamos a ver También tengo Que tener Ojo de cícero Con la serpiente Aunque sea monte Mi gente Pero aquí También sale Aquí también sale Bueno Vamos a ver Bueno Miren Fíjense Todo esto Es lo que no alcancé A limpiar Aquel día Ahí está La camiseta Todavía Vamos a ver Bien Aquí Se mantuvo limpio Ahí están Las botellas Que No alcancé A juntar Ayer Aquí Ya tiramos Botellas Miren 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 Ahí está Miren Estas están Frescas Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Se fijan Se fijan Ustedes En un día En un día Que les cuesta Gente Que les cuesta Que les cuesta Arrar sus botellas Y llevárselas Está bien Que vengan A emborracharse Aquí arriba Y hacer lo que hagan Pero llévense En su basura Hombre Miren Hombre Hombre Bueno Un almuerzo Lo voy a juntar De nuevo Nomás va por vencido Aquí arriba Aquí arriba A ver ¿Cómo está acá arriba? Bueno Ahí está Ahí está Otra Botella Y le pedí Tomarán La cerveza Bueno Están tomando En la más Corriente Y más Arra Que pueden Tomar Mira Ahí hay Plásticos Y botella Y botella Escuso Una moto De arriba Apenas A gente Escucha Y de hecho Ahorita Voy a ir Para allá Para arriba A ver Los contenedores De los animalitos Porque no No hay Ya Literal Tengo Desde Desde Febrero Que no voy Para allá Para arriba No sé Si están Sacados No sé Si los Tumbaron No sé Si los Pisaron No sé Nada Ahorita Voy a Revisar Eso Pero pues Voy a Terminar Esta Sección Aprenda a Hablar Muchachos Esta Sección De la Limpieza Juntar De nuevo Aquí Juntar Ahí a otro Pedazo Así que Acompáñenos Tal vez Lleve Una parte Siete Quién Sabe Bueno Gente Acompáñenme Bueno Gente Esta vez Puse la cámara En este lado Porque Pues aquí Voy a comenzar Aquí me Oye Aquí me quedé La última vez De limpiar Y otra vez Hay cochinero Ahí Antes que nada Me voy a poner Los guantes Y También Voy a dar Una bolsa Yo no entiendo Por qué La gente Se les hace Fácil Venir A ser Su cochinero Aquí así No entiendo Yo Pero pues Aún así No me va Por vencido Yo la neta Voy a seguir Limpiando Limpiando Y A ver A ver Que ayudas Me pueden dar Aquí Bueno Bosa Número Uno Ahí va Y Limpiando ¡Suscríbete! Esta es la primera Me falta una allá arriba ¡No! ¡Suscríbete! 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 Aquí está una Aquí está, ya está Para ya finalizar Este video que ya Ya se me hizo muy largo ¿A qué vez? Me llevé cuatro Cuatro o cinco Bueno, bueno, mi gente Así voy a finalizar este video Ya vieron que en un día que no vine Lo que pasó En un día que no vine Aquí ya Tiraron sus botellas Y todo ¿Cómo les digo? No hay problema que hagan lo que tengan que hacer Pero respeten Respeten Yo no sé por qué la gente lo gusta hacer tan puerca Tan cochina Y ojalá Ojalá, la neta Ojalá que un día cierren aquí Para que ya no haya acceso de nada ¿Por qué? Porque El señor que vive aquí atrás Los que viven aquí Tienen animales Tienen Ganado El señor de acá atrás Tiene mucho ganado A veces lo suelta Para que vengan y coman Sacatito y todo ¿Usted cree que se ve bonito que vengan y Están las botellas aquí? O el plástico No Hay que ser más limpio mi gente Y yo no me voy a enfadar de decir esto Hay que ser más limpio No es justo No es justo la verdad que Que Hay gente tan puerca Que Que se les Que les dé flojera Vaya pues Que les dé flojera De llevarse a su cocinero No, es más fácil Pum, si haces una cerveza Taz, tírala Otra, taz, tírala ¿Para qué? Pues para que esa necesidad No hay Por favor mi gente Yo los invito a que sean más limpios Y por favor A donde sea que anden Desiertos Montes Lo que sea Tienen su basura Porque yo les puedo asegurar Que si ustedes hacen una fiesta O hacen un convivio Y gente va Y toma Y lo que sea Y les deja La casa por dentro y por fuera Para arriba y para abajo Toda fea Si van a enojar Si van a molestar Hay cuenta que es lo mismo Aquí es una casa grande para todos Para que vengan La pasen bien La pasen bonito O sea Pasen en sus motos Sus racers Bicicletas Caminando Sus perros Lo que sea Para que la pasen bonito El mensaje De este proyecto mi gente Es que Hay que ser más limpios Con la madre naturaleza Porque todo este lugar Mi gente Si le pertenece Le pertenece a A una familia Pero también le pertenece a la ciudad Entonces si la ciudad decide Y si sabes que Vamos a cerrar mitad De esta propiedad Y ¿Qué pasaría ahí? Por eso mi gente Hay que ser más limpios Por favor Se los agradecería Con todo corazón Muchas gracias Por acompañarme En esta aventura Tal vez ahorita Voy a hacer Parte 7 y 8 Como les digo Voy a aprovechar el día Porque ahorita también Tengo que ir para arriba Para revisar los contenedores De los animales A ver cómo están Y pues mi gente Muchas gracias por todo Gracias por acompañarme En esta aventura Que por un momento Yo me iba a dar por vencido Pero decidí que no Entonces Hay que seguir dándole Y ojalá 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 El otro El otro mes Dos meses de Por ahorita Lo que sea Tenga más gente A acompañarme A ayudarme a limpiar aquí Porque la verdad Es una tristeza A lo que hay día a día aquí Mi gente Gracias de nuevo Ya nos estamos viendo Se me cuidan Adiós No